Después de haberte amado Con el alma Después de haberte dado Toda mi vida Hoy me resigno A tener que perderte Vivir sin tus besos Tener solo tus recuerdos Vivir sin tus besos Tener solo tus recuerdos Queda en el pasado Nuestras dos vidas Te preguntarás Me preguntaré ¿Qué sucedió? Todo estaba en nuestras manos No quisimos remediarlo Llegamos al final Y en la vera del destino Es nuestra decisión De tomar nuevos caminos Llegamos al final Y en la vera del destino Es nuestra decisión De tomar nuevos caminos Todo estaba en nuestras manos No quisimos remediarlo Llegamos al final Llegamos al final Y en la vera del destino Es nuestra decisión Es nuestra decisión De tomar nuevos caminos Y en la vera del destino Y en la vera del destino Y en la vera del destino